El Salvador San Salvador En el fútbol corriendo en las penas Los animales nos van a respetar Estir la camisa es un orgullo Porque somos de la capital San Salvador San Salvador San Salvador Los dolores defendamos con honra Y la copa vamos a conquistar Es el negro y el blanco la gloria Con él vamos siempre a triunfar San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador